Hola que más youtubers, bueno aquí tenemos el Motorola Moto G En este corto video les enseñare como eliminar los widgets Procedimiento muy sencillo Vamos aquí rápidamente agregar de pronto otros widgets de más Para ver como se elimina Vamos a agregar este widget de contacto Vamos a ponerlo por acá Básicamente hay que seleccionarlo Listo, vamos a agregar un poquito más de widgets Vamos a poner este widget por acá Un widget de configuración Un widget de configuración de por ejemplo la conexión de Wi-Fi Listo, aquí tenemos varios widgets Si queremos eliminar los widgets que tengamos en la pantalla de inicio es muy sencillo Simplemente así como los agregamos Que es dejando el botón hundido Y arrastrándolos acá, así lo eliminamos Dejamos el botón hundido Y acá arriba dice Remove o Remover Este del buscador también lo puedo eliminar Luego es hundido No se dejó Normalmente en los otros teléfonos Por ejemplo el Samsung de este de arriba se da a eliminar Vamos a eliminar este widget Le damos a un hundido Y lo arrastramos a Remover Le damos a eliminar este widget Hundido y se va para Remover Eliminamos este widget Remover Le damos a un hundido y Remover Vamos a intentar nuevamente eliminar el widget del buscador No se dejó eliminar fácilmente Básicamente así podemos eliminar los widgets Eso fue todo por este video Muchas gracias por ver el video Y no olviden suscribirse a mi canal Aquí abajo donde se suscribete Suscribe lo pueden hacer Dándole clic ahí